Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien Hoy traje algo muy sencillo, espero no te moleste Son unos snacks que se me antojaron mientras estudió un poquito Ahorita te platico bien, pero son unos panecitos que hice Saben que meditos, pero no lo están Les puse un poquito de aceite de coco y mermelada de fresa Y tengo una barrita de proteína sabor brownie Son riquísimas estas Me parece que si empezamos comiendo esto Estas barritas me encantan Me encantan, me encantan Aprovecho Pero no solo me vas a acompañar mientras como... Porque también quiero estudiar un poquito Este es un libro que... Del que me parece que no les he hablado Es un libro que ya tiene varios meses que cumple Se llama... Es un pan que trata principalmente de panes planos De miren uno que otro que hizo Pero esta super interesante Porque los creadores, o mas bien los escritores Es una pareja... Es una pareja que se agarró a viajar De varias recetas No todas son tan tradicionales como me hubiera gustado Por ejemplo... Por ejemplo... Es un pan... Es un pan muy interesante que viene a casa al principio Que es un pan de... 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 No, no es... Si, me parece que es este... De el tibia... Déjame... Déjame checo Para no equivocarme que lo tengo con mi separador, creo, sí, aquí está, vamos a ver, dónde está, tibet, butter, cheese, and yogurt, sí, aquí está, tibetan barley skillet bread, que se traduce a pan de cebada, pan de sartén de cebada tibetana, básicamente es un pan que comentan que probaron en el tibet, en el tibet, en la parte de la que es el Dalai Lama actualmente, y eso como un pan muy tradicional para las personas y monjes que o peregrinan, o rezan, o viven ahí. La cebada es un cereal muy popular del mundo, de hecho, tradicionalmente me parece que viene desde Egipto, pero durante muchos años, de hecho, básicamente toda la historia del mundo, la cebada ha sido considerada como, no estoy rayando, ha sido considerado como un cereal sustituto para el trigo y otros más barato y sin sabor, pero en realidad la cebada, por ejemplo, aquí en México es muy normal que se considere que solo se le da a los caballos o a los cerdos, pero se trata de un cereal muy noble, con mucho sabor y muy nutritivo, se come de forma integral que siempre es así, Sí, y por ejemplo este pan se hace más o menos tres cuartas partes con cebada, un poquito con trigo, y normalmente se tuesta la cebada, que fue lo que yo hice con los míos, se tuesta y es increíble este sabor que le da, porque luego mezclase la harina con lo demás, aquí me parece el que menciona que lleva leche de cabra, creo, y mantequilla, yo lo reemplacé por mantequilla de vaca y leche de vaca, yo nunca había tostado un cereal antes de ponérselo al pan, lo que me cuenta que hizo es que, se desarrolló mucho horror el sabor, sobre todo al estar amasando, tenía este aroma súper increíble a plátano, era en serio increíble, sabía bien rico, una de las cosas que sí sabía de los cereales es que, si los tuestas o les pones agua hirviendo, esto se le llama escalar, luego lo dejas enfriar y luego ya lo mezclas con el resto de las cosas, no sé qué cosa pasa, pero al pasar por una temperatura muy alta antes de cocerse, hace que la libere, creo, azúcares, no estoy muy seguro del proceso químico, pero lo que es cierto es que lo hace mucho más dulce, sin tener más calorías, lo hace súper dulce, desarrolla mucho aromas, cambia totalmente el sabor del pan, lo malo es que si no se cuida, arruina un poquito la esponjosidad, porque el gluten, que es, bueno, más bien arruina la capacidad de desarrollar gluten o elasticidad, así que, es como con esta ira ya floja, no usarlo demasiado, pero no muy poquito, y fue súper increíble preparar este pan, siento que le falta un poquito, ah, creo que no le puse suficiente sal, ah, algo más tengo que hacer, y un día me gustaría venderlo a mis clientes, pero todavía tengo que seguirlo mejorando, lo que sí es que hace unos, unos sándwiches increíbles, y va muy bien con mermelada, 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 y luego, ahorita dejo más o menos a lo que se refiere, dice Like the people of the Indian subcontinent, Tibetans have traditionally eaten milk products of many kinds, but cattle don't thrive at high altitudes. The alternative, apart from relying on sheep and goats, which produce milk for only 3 or 4 months in a year, is milk from Z, female jacks. Dice que como la gente del subcontinente indio, de la India, perdón, los tibetanos normalmente comen muchos tipos de leche. El detalle es que cattle me parece que se alusiona a vacas y ovejas, no les va muy bien en alturas tan altas, valga la rebustancia. Ah, y además solamente producen leche durante 4 o 3 meses al año. Mientras que hay unas cosas que se llaman jacks, y los que ellos usan se llaman Z, que es D, Z y Latina. Producen leche y ellos sí son como que muy duros, pueden sobrevivir a bajas temperaturas y a alturas muy altas. Y además producen bastante leche todo el año. Dice, los tibetanos hacen mantequilla, queso y yogur de la leche. Dice, The butter is shorned in a long, narrow, cylindrical wooden butter shorn, with a pole down the middle, which is thumped rhythmically up and down until the butter thickens. The butter is used in tea and like whey for skin and air softener and protector in the cold winter months. Dice que se hace la mantequilla de la forma tradicional, en unos botes como de madera, que lo siento por el movimiento, pero básicamente se quedan horas haciendo esto. De nuevo lo siento por el movimiento, pero eso hace que la leche como que se separe de... Madre dios mío, no puedo hacer eso así, ah, sin reírme. Ok, voy a intentarlo de nuevo. Así es que la leche se separe, este, y se haga mantequilla. Y, bueno, esa es como que la forma más tradicional, ¿no? Dice que la mantequilla, que interesante, se usa en el té, por ejemplo, y como la proteína suena, como el suero de leche, se usa para la piel, como suavizante para el pelo, y protector en los meses fríos. Una vez que se hace, normalmente se almacena en estómagos de ovejas, en los cuales se puede transportar fácilmente. Cuando pasa el tiempo, la mantequilla sours or ferments. Qué interesante. For most Tibetans, the sour butter, rather than the fresh or sweet product, we are familiar with, is preferred. Dice, cuando pasa el tiempo, la mantequilla tiende a fermentar, y a hacerse ácida, y para muchos tibetanos, esto es preferible, preferible, a la mantequilla dulce, que solemos comer. que padre, que padre, habla de un mercado en Lhasa, no tengo idea de dónde está eso, pero en Tibet, hay hileras de vendedores de mantequilla, con bloques de olor super fuerte de mantequilla, que se abren a la mitad, y parece un queso en forma lleno de aromas. Qué interesante, no ir a estos mercados, y comprarse un bloque sote de mantequilla. ¡Suscríbete al canal! Dice que como el queso, la mantequilla una vez que se hace, se corta en pequeños cuadros, se pone en hilos, se deja secar, en el techo de la casa, suspendido sobre el fuego. Interesante, no se derrite. Dice que después se hace duro, y muy ligero. Esto hace fácil que se transporte junto con el hilo. Qué padre dice que lo interesante de este queso es que se puede transportar muy fácil, y se rehidrata simplemente long soaking or boiling, manteniéndolo humedecido o hirviéndolo. As you might expect from its longest exposure to dry air near the family cooking fire, the cheese says is a distinctively smoky taste, not at all unpleasant. Qué padre dice que este queso, como se suspende mucho tiempo sobre fuego, tiende a tener un sabor muy ahumado, que no es nada, nada desagradable. ¿Te imaginas qué rico este queso? Así, un poquito seco, pero súper ahumado, añejado, qué rico. Se hace yogur cuando hay leche fresca, y a veces se puede encontrar en los pueblos grandes y ciudades. ¿Qué padre dice que en un tiempo que pasaron ahí, encontraron en un pueblo los vendedores de yogurts, que al parecer como, no es muy común tener leche fresca, antes de hacerse queso o mantequilla, los autores compraban mucho yogurts, y lo estuvieron comiendo durante días, hasta que cuando ya no puedan comerlo, antes de que se echara a perder, lo pusieron dentro de, ¿sí, eso es shock? Sí. Dice, dentro de una media, como que era lo único que tenían, no juzgues, son métodos rurales, dentro de una media, y lo dejaron colgado sobre un bol, al decidente tenían un queso crema muy rico, qué interesante. Dice, algo interesante del queso es que ninguno de los dos puede olvidar jamás lo rico que sabía. Hay una película, no sé si la has visto, que creo que se llama Siete años, en el Tíbet, de Brad Pitt, me encanta, de hecho debería verla, a ver si comenzó, no voy a verla pronto, trata sobre Brad Pitt, que se queda, no estoy muy seguro, porque por alguna razón, como que, por error, en el Tíbet, y está basado en la historia de una persona que se vivió, ahí, él con un amigo, siendo americano, los dos, tienen que quedarse ahí, se casan ahí en el Tíbet, pero va a tener mucho para, acostumbrarse, al estilo de vida ahí, tan frugal, perdón, no es frugal, tan asetista, así como que, cosas materiales, a comida sencilla, creo que no es secreto, que yo soy súper, me gusta llamarme hippie, pero me encanta como que, las cosas rústicas, me encanta el estilo de vida, en pueblos, no sé, si podría, en realidad, vivir, en, indefinidamente, en una zona muy rural, pero las veces que he pasado, temporadas largas, no sé semanas, vacacionando, trabajando en lugares así, me encanta, me encanta, creo que honestamente, lo que me daría miedo es, no tener como que, bueno, supongo que por vivir en un lugar así, o una o dos, llegas con mucho dinero, y haces una casa, o te incorporas a la sociedad, de ese lugar, y, pues, vida es un estilo de vida, muy, muy sencillo, ¿no? y lo que me daría miedo, eso sí es, crecer, hacerme viejo, y, no poder trabajar, este, no, no poder producir, para vivir, de ese me daría cosa, supongo que la única forma, sería como hacían antes, ¿no? tener hijos, para que, uno los crie, cuando esté viejo, o ellos lo cuidan aún, pero, no estoy muy de acuerdo, con esa forma de las cosas, ah, sí, eso me daría miedo, de vivir en una zona, muy, muy rural, a pesar de que me encanta, ah, me encanta, como que, la forma en que se rigen, económicamente, cuando les va bien, claro, porque no siempre es el caso, me encanta el estilo de vida de campo, ah, mientras más verde, mejor, mientras más animales, mejor, mientras más ingredientes, frescos y tradicionales, mejor, pero, bueno, este otro, capítulo, es, China, Vietnam, y Malasia, fíjate que, hay algo que se me hace muy triste, ah, y es que, siento que, lo que, llega aquí, de, perdón, era, era, un caballito que llevo flotando, de mi vida, lo siento, si te da asco, pero, ya estoy acostumbrado, ah, así de ser, algo que se me hace triste, es que, siento que, aquí en América, hay, más bien, casi no sale, ah, información, sobre la historia de China, de, pues, China, ah, y siento que, de una gastronomía, hay una historia, súper inmensa, allá, y creo que, no sé, a menos de que vaya un día, que si me gustaría, y conozca, no, que otra, la que otra parte de allá, ah, siento que me va a morir, sin conocer realmente, su gastronomía, y, en tristeza de eso, porque, creo que, ah, y, estoy seguro, de que es una de las gastronomías, más antiguas, y más complejas, del mundo, pero, desafortunadamente, tanto por la barrera, como que, como la del gobierno, no sale mucha, información, de allá, bueno, dice, ah, flatbreads from central Asia, moved east, to northern China, becoming transformed, along the way, into distinctive, and delicious, local specialties, ah, los planes, los planes planos, de Asia Central, que es como, India, y todo eso, ah, se fueron, hacia el norte de China, transformándose, ah, en especialidades deliciosas, y muy distintivas, ah, recordemos que, el trigo, ah, pasó de, el fértil creciente, eh, a, en el, hacia el continente africano, y luego pasó, no estoy muy seguro, como, a India, supongo que por navíos, ah, porque India, era una de las superpotencias, en cuanto a comercio, ah, y luego de ahí, llegó a China, de hecho, China, India, ah, Egipto, parece que Egipto, ah, India, con las especias, y, tiene un monópolis, con las especias, y, las telas, ah, por lo que conversaba mucho, con China y Japón, este, y, por su parte, Egipto, durante, no recuerdo exactamente, que, cientos de años, pero antes de Cristo, tuvo un monópolio gigante, sobre la sal, ah, y, comerciaba mucho con la India, que a su vez, la proveía especias, y, y, hay también los países, árabes, le llevaban bastantes, cereales, a India, no sé en qué momento, o, si siquiera, crecían bien ahí, que se empezaron a cultivar, pero, ah, todo viene, todo viene del este, es en muchas partes, del norte de China, con su, clima, de, veranos calientes, y de inviernos fríos, el, el trigo se desarrolla muy bien, como le va a Norteamérica, ah, además, el, el trigo, o no al arroz, es la, es el, el grano estrella, se hace, se hacen, panes, y fideos, que se comen con una gran variedad de comidas, lo cual es muy cierto, as in Central Asia, los panes planos, los panes planos, en la norte de China, se cocinan, ya sea, eh, hornos que se parecen a los Tandor, que son unos hornos muy tradicionales de, de India, ah, te recomiendo, si puedes buscar, hornos Tandor, se escribe como se escuche, son unos hornos bien padres, ah, verticales, ah, que se calientan con leña adentro, y no pegan panes planos en las paredes, este, es hermoso comer, cosas como eso, o, se cocinan también, en sartenes, o planchas, encima de la flama, muy parecido, como se cocinan aquí en México, las tortillas, dice que, a pesar de que se come bastante pan, como hay una gran variedad, de, de ingredientes y platillos, ajá, el pan no es como que tan fundamental, en la dieta china del norte, pero de todas formas, si se usa bastante, y que tradicionalmente, se, se les da sabor, con semillas de sesamo, o ajonjolí, y, ah, cebollín picado, o especias como, chile de xinchuán, así no estoy seguro de cual es, ah, además de algunos panes, y, y fideos estrella, también se prepara, una gran variedad, de vegetales, en conserva, en carne, cuando hay, cuando la hay, y se preparan de muchas formas, el tofu, es una, importante comida, a través de China, que se usa en guisos, para darle textura, y por su mantenimiento nutrimental, proteína, y, ah, la carne principal, es el puerco, que normalmente, se, ah, pica, finamente, o se, rebana, y se añade, a sopas, guisos, ah, para su sabor, en lugar de, comerse como elemento principal, a sopas, eso creo que es una, de las razones, por las que es, tan común, que la gente asiática, vive tanto tiempo, es que, la carne, digo, la carne es muy buena, afuera de la parte moral, claro, del organismo, pero, es muy buena para el organismo, la proteína, en general, lo es, pero, ah, en los países asiáticos, se suele comer, una cantidad, casi del doble, de carnes, eh, vegetales, ah, no, no sé, si en almidón, es decir, vegetales verdes, de los que sí te proveen mucha fibra, vitaminas y minerales, ah, además de arroz, es decir, casi casi, ah, un cuarto de la, de su dieta, viene de proteína, un cuarto de carbohidratos, como arroz o pan, y dos cuartos de vegetales, lo cual es, una dieta muy, muy balanceada, además del estilo de vida, súper activo, y la genética, tan, tan excelente que tiene, ah, dice que algunos panes, se muele, en harina, y luego se combina, con agua, o, qué interesante, leche de coco, para hacer panes, planos muy delgados, suena como a, a crepas, ah, mira, esto se come, ah, haciendo como que wraps, así, tipo burritos, de carne, hierbas, vegetales, y frutas, qué padre, ah, panes de trigo, que se hacen, con harina importada, también se encuentran, en Malasia, y otras partes, del sur de Asia, ah, ah, wherever there are, transparent, plantations from China, ah, ok, si, habla de, como, como ha inspirado, India, al, al, asomía china, ok, que habla de un cereal, que, prefería no meterme, a un ladrito, porque es, muy complejo, ah, 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 como crepas, que menciona, espero enfoque la cámara, estén ahí como que en un pueblito, y esos panes planos gigantes, se ponen como que en esa, como que en esa fibra, interesante, nada, la excusa, me gustan mucho de este, este libro, es como, como habla, del pan plano, como una comida, tan tradicional, del mundo entero, ya no llego a la parte de, uy, una nueva receta, de porco estilo chino, que rico, ah, viene una excepción, por ejemplo, aquí de América, que se mete, a las tortillas, que en esencia, son panes planos de maíz, de hecho, cuando, llegaron los españoles, ah, se sorprendieron, porque vieron a los indígenas, comiendo, ah, pan, esencialmente, y luego ya descubrieron, que era, los maíz, no, entonces, no dice a este libro, tantas cosas, lo único que me arrepiento, al haberlo comprado, es que hay dos ediciones, una muy grasa, que, ah, como que tiene más páginas, y más imágenes, y esta, que es como, la versión resumida, imagínate, como estaría la otra, y esta, viene muchas recetas, sin imagen, y, no sé, aunque son panes planos, y pues, intuyes, que no más se aplanan, y se encuentran, es bueno ver la imagen, la foto de referencia, y aun cuando, he buscado algunos, en internet, a veces son panes, tan, endémicos, que no los encuentras, en internet, o a veces, me salen páginas, en otro idioma, que, no solo no entiendo, sino que, a veces, no se ve muy bien, o no viene imagen, pero si hay información, es difícil, tal vez, ya me compré la otra versión, voy a decir la verdad, compré esta, porque, valía como, 500 pesos menos, el otro valía como, 1500 pesos, pero, de repente, creo que se hubiera valido, la pena de un bolso, Pero bueno, hasta que voy a dejar el video de hoy Espero te haya parecido un poquito interesante Y hayas aprendido junto conmigo Así que yo sí Antes de irme, quiero agradecerle de nuevo A las personas que ayudan a patrocinar mis videos Por parte de suscripciones de YouTube A Nicolai Velapatino y Francisco Torres Muchas gracias con su contribución Y además a Tania Rubio Y a Mara Diaga a través de Patreon Siempre dejo los links a estas formas de apoyar Si te gustaría, en la descripción del video Lo agradezco mucho He hablado mucho de esto y quizás después me meta más a detalle Pero gracias a Dios últimamente los videos Como que han tenido un poquito de explosión Ha habido muchos nuevos suscriptores Y está teniendo más exposición Todavía no gano mucho de YouTube De hecho, creo que solo me va a hacer un pago cada 3 o 4 meses Por lo que cualquier apoyo sirve mucho para adelantar ese pago Pero me da mucho gusto que tengan más exposición estos videos Siempre lo he dicho y no miento Disfruto mucho hacerlos Y me encanta leer los comentarios tan bonitos que dejo a veces Y otras veces tan feos A veces que recibo un poquito de negatividad Pero me da risa Y pues sí, hay que seguir haciendo más videos De nuevo espero te haya parecido interesante esto Y te haya relajado un poquito junto conmigo Y nos vemos muy pronto con otro video de ASMR Gurmen Descansa, un bonito fin de semana Y hasta luego Bye